Amigos, hoy, casi fin de semana, se lo dedicamos a Zamora, Zamorita, y es etapa de contingencia sanitaria, sin embargo, ustedes pueden ver que algunas personas si llevan cubrebocas, otras no, y la gente está viniendo a sentarse aquí, ya hoy es tarde, en este jardín central. Vamos a continuar este recorrido y vamos a ver qué hay, qué les podemos mostrar, queridos amigos, Zamora, la de Los Chongos, la de Rafa Márquez, la de García Robles, la de Eduardo de Río Ríos, la de Rosa Verduzco, y de tantos héroes que en lo cotidiano, de manera anónima, hacen que esta ciudad sea una de las más progresistas del Estado, por su comercio, por su agricultura, por sus empacadoras de frutas, por su economía. Y miren amigos, están ustedes viendo lo que es un churro con cajeta, los meros tradicionales, y eso es como una especie de gaznate, ¿no? No, es churro de cajeta. ¿Qué diferencia hay entre churro de cajeta y el gaznate? El gaznate es más grueso y es de cajeta, es cajeta pues, pero cajeta amarilla. Este es churro, churro, pero estos es más delgado y es diferente el sabor. ¿Y tú de dónde agarraste esto de hacer esos churros? Bueno, pues ya viene de tradición de familia, vendía un tío abuelo, hace algunos setenta años él, setenta y cinco más o menos, mi papá duró cincuenta y tres años. Ahí por la casa Melgos, yo lo conocí. En casa Melgos, afuera de casa Melgos. Sí, yo lo conocí a él y por cierto que tuve cierta amistad con él. ¿Por qué? Porque era compadre de mi cuñado y de mi hermana, de Gonzalo, el que era taquero. De Gonzalo, sí. Sí lo ubicas, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Y entonces tú decidiste seguir esto? Sí, pues... ¿Y cuántos de ustedes se dedican a hacer churros? Ahorita está mi hermano, el del Espíritu, mi hermana en Jacona. Tengo una hermana que vende en Jacona también ahí donde está el templo de San Agustín. Ajá. Y tengo otro hermano que vende... Él vende aquí en... ¿Cómo se llama? ¿Los habías vendiendo como allá para el templo de Los Ángeles, no? ¿O allí nomás van cuando las ferias? No, ahí nomás vamos en las fiestas. Fiestas. En las fiestas, porque mis dos hijos también venden. Sí, el otro había uno de ellos por ahí vendiendo. El que vende aquí es en invierno. Y mi hijo vende en el Santuario Guadalupano ahorita. Ah, ahorita. Ahorita está allá en el Santuario Guadalupán todos los días trabajando. O sea que ya somos varios churreros. Oh. Eso ya... Ya trascendió. Oye, y si tú no hubieras sido un churrero, ¿qué te hubiera gustado ser? No, pues... Tengo mi trabajo también. Oh. O sea que también trabajo... Ahora sí, como quien dice, es un complemento, ¿verdad? Para la vida diaria, porque ya sabes... Y la verdad, ¿qué te gusta más? ¿El otro trabajo o vende churros? No, churros. Ah, ya te iba a agarrar, ¿eh? Te iba a agarrar. No, churros, porque no es una papita. Una más papita. Una más papita. Y más dulce, ¿no? Eso. Ándale. Me alegro, ¿eh? Bendito Dios. Si me hubieses dicho que te gustaba más todo el trabajo, te iba a decir. Ya, ya escuché. Fíjese que esa herencia nos la dejó mi papá, gracias a nuestro santo padre y a mi papá, que nos dejó esta herencia a todos los hijos. Y ya sobre los hijos, pues ya salieron los hijos de uno y ahí va siguiendo. Ahí va, ahí va. Ahí va creciendo. Fíjense, amigos, cómo todo surgió de su bisabuelo después de él. Y así posteriormente hasta llegar ahora. Sí. Es que le había caído un... Y ahora sí, para que vean cómo se hace un chorreo. Chécale. Ahorita. Ahí va. Este está preparándose. Ahorita este ya está preparado con azúcar y cajeta. Arre. Ya, preparamos otro. ¿Pura? Cajeta de chibun. No, esta la preparamos también nosotros, está hecha por nosotros. Ah, ¿tú también la haces? Sí, está hecha por la familia. Ah, yo creí que la compraba. No, es que si la compramos ya viene muy rebajada. ¿Cuánto es? Son 15. ¿Qué hago yo, hermano? Ah, son 60 nomás de 4. Miren, aquí es el procedimiento. Sale, va. Estamos la harina. Hacemos el churrito, lo aplanamos, lo estiramos poquito. Y va acá. Y lo guisamos viendo radito. Viendo radito. Viendo radito. Sí, este ya viene detrás, ya viene de, ya sí, dos generaciones. Oye, nada más que te tengo una sorpresa. Mira, mira, ya le chojo al churro. Eso. ¿Eh? Que le va bien, señora. Vamos a ver. Rafita reaccionó ante los churros de don Agustín. Eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Los meros tradicionales. Escúrreselo bien. Los churros morales. Sí, Agustín Morales. Eso. Miren nomás. Échale cajeta. Pura chulada de cajeta. Ahí va. Le ponemos un baño de azúcar. ¿Y? Y a la boca luego lo agustió. Ah, ya le confiaste al del pan de Perrer Ruiz. Es para que se quepen la boca así caliente. Son sabrosos. Bueno, salud para todos los chorreros que vienen de la herencia cultural de don Agustín. Agustín Morales. Ah, Rafita. Sale pues. Pruebalo. Hoy. Hoy no vas a comer tacos, eh. Hoy no va a haber tacos, ni enchiladas, ni pozoles, ni carnitas. Hoy. Si no te gusta no lo pagas. Habrás por acá porque hay música. Vente por acá. 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 Ahí está. Ahora sí. Arráncate. Dale. Vamos a ver. Dale. Dale. Puro Ambaquiti. Ay, ay, ay. Dale, 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 dale. Me das un pedacito. Si me das un pedacito. Si me das un pedacito. No seas así. Mula. Si. Ahorita. Ahorita como yo. Si, hombre. Eso le preparamos como ya. Ay, no lo estoy preparando. Ok. ¿Pero qué lo quieres? Triple. Triple. Triple lo has de querer tú. Si. Ya les digo amigos. Véganse los churros aquí. En el jardincito. Hidalgo. Hidalgo, exactamente. Aquí a un costado. De la catedral. De la catedral. Aquí. Enfrente del estacionamiento. Estacionamiento catedral. Mire, en este edificio que tenemos ahí. Fue la primera agencia de autos aquí en Zamora. La Ford. La Ford, exactamente. Recuerda que vi un anuncio de color negro. Y ese logo así tan, tan típico, tan representativo de esa marca de automóviles. Aquí era la agencia. Sí. Pues si realmente ya se cerró y se hizo una estacionamiento. Aquí mero está. Los churros de don Agustín. Así le vamos a llamar a este video en honor a nuestro querido amigo que glorieste. Sí, gracias. ¿Cuántos crees que se va a comer Rafita? Ese es todo. No, no. ¿Cuántos crees? ¿Eh? Unos cuatro o cinco. ¿Nomás? 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 Luego, luego. ¿Por qué tú resbalas? ¿Qué? ¿Si te gustó o no? Sí, está muy bueno. Ah, que a todo dar que sí te gustaron. Sí. Y miren, este es el mío. ¡Ay, déjame ver! ¡Ay, ay, ay! Mira, condenado se te antojó. Ya hablo de gusgo. Sí, se te antojó, Juan. Sí. Ay. Ni modo, ahí va el otro. Ya hablo de gusgo. No te rías. Ya no me le des. Ya no me le des. Que lo pague. No, ahora sí lo va a agarrar bien. Gracias. Sí, porque si no... Agárralo. ¿Quieres? 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 No, no, no. No le haces. ¿Quieres? Estoy diciendo que si quieres. Gracias. Yo tengo el mío. Págalo. Un día del año que vas a disparar. Un día del año. Ya sea falta. Y ya les digo, amigos, vengase a los churritos con cajeta. Ah, claro. Aquí los esperamos. Aquí los esperamos. No hay servicio domicilio. Sirio que vienen y caminan ustedes aquí por Zamora, eh. Ya les digo, queridos amigos. Desde aquí un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes. Y, de veras, un dulce saludo. Igualmente. Gracias. Un dulce cordial para todos. Para todos. Y los esperamos aquí en los churros. Que se vengan. Los tradicionales churros don Agustín Morales. Oye, ¿tú ya me quitaste el puesto? Eres más hablador que yo. No te me dé, Dios. ¿No? Así es. Le entrego cierre. No, sí. Quién sabe. Ya, ya, ya. Dios mío. Para ustedes, ¿cuántos van a ser, señorita? Dos docenas, ¿cómo no? Ahí está. Hágase la luz. ¿Cuántos son, mi hermano? Son seis. Son noventa. Son noventa, por favor. Quince pesitos. Muy bien. Nada mal. Saludos para todos y un dulce abrazo. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.